Marina, estás ahí en Sportia, que te ve todo el mundo. Así es, es el noticiero más visto, totalmente, es el noticiero más visto de la mañana, así que estamos muy chochos, estoy contenta, es un laburo nuevo, la verdad que nunca había hecho vivo, así que es una experiencia hermosa y que se aprende día a día. Tenías ganas de estar así en tele. Sí, me encanta, me re divierte la tele, la verdad que está bueno, el programa está buenísimo, me dan un espacio muy lindo, tengo compañeros excelentes que les mando un beso a todos los chicos. Por supuesto, y sí, la verdad que tenía ganas de hacer algo así y en vivo más todavía, así que estoy con muchas expectativas, en febrero arranqué, así que estoy a full y me dan un espacio hermoso, digo el tiempo, chicos, soy la chica del tiempo, así que... Pero bueno, viste que las chicas del tiempo están explotando. Están explotando, estamos explotando. Digamos, es lo que te lanza el éxito. Sí, no, la verdad que es un lugar muy divertido, lo bueno es que te dejan ser, a mí particularmente me dejan ser yo misma, entonces te dan un espacio que te brinda a crecer y mostrarte a la gente. La parte no, te potencia en la moda, las marcas que te buscan. Totalmente, estoy haciendo de todo, no solamente tele, estoy haciendo comerciales, marcas de ropa y esto es un mundo hermoso y una fuente de trabajo que está buenísima y lo exprimes con todo, la verdad. A romperla, querida, a romperla. Igualmente.